Como uno de los últimos ejemplos que vamos a revisar en el programa Leica Captivate, vamos a revisar la parte de la transferencia o descarga de nuestros proyectos utilizando esta plataforma. Primeramente lo que nosotros tenemos que realizar es elegir el proyecto del cual queremos descargar dicha información. Comenzaremos primeramente por seleccionar el proyecto que necesitamos, en este caso vamos a seleccionarlo a través del carrusel de proyectos. Nuestro ejemplo se va a basar en el proyecto Default que es donde se midieron la mayor cantidad de puntos. Vamos entonces a mantener presionado el puntero sobre el proyecto y posteriormente vamos a encontrar la siguiente lista de opciones. Como platicamos anteriormente se pueden posteriormente editar las propiedades del trabajo, sistema de coordenadas, atributos, datos de diseño, etc. Asimismo podemos ver editar los datos que componen a nuestro proyecto. Cambiar algún código o alguna nota, etc. Volviendo entonces a este apartado, desde aquí desde luego también podemos hacer la importación de información. Vamos a centrarnos ahorita en cómo descargarlos. Existen varias opciones. La que recomendamos va a ser con relación desde luego al método de ocupación que nosotros hayamos utilizado. Si nosotros queremos exportar nuestra información o nuestros datos de un levantamiento RTK, nosotros recomendamos que esto lo hagamos a través de esta ventana en Exportar Datos A, en el cual podemos descargarlo en un ASCII con algún fichero de formato, formato de XF, alguna hoja de estilo, algún archivo XML, algún archivo RAW, etc. Esta misma información se puede exportar entre diferentes proyectos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, un archivo ASCII, nos vamos a esta opción, que el ASCII es uno de los formatos más usuales, donde encontramos dónde se encuentra o a dónde queremos transferir dicho archivo. Podemos transferirlo en cualquier momento a nuestra tarjeta SD. Esto es para el compartimiento que se encuentra dentro de la colectora CS20. Pudiera ser a un dispositivo USB que de manera externa conectemos al dispositivo para el momento de la transferencia exclusivamente. O igual a la memoria interna de nuestro equipo, sacar toda la información del formato de trabajo en Captivate, para únicamente extraer los valores de las coordenadas en el formato ASCII. Nos pregunta el directorio donde queremos enviarlo. El fichero de salida, bueno, aquí nosotros en un momento determinado podemos hacer alguna modificación en el nombre del trabajo. Por ejemplo, poner lo siguiente. Y si nosotros queremos alterar o modificar los campos que estamos viendo en la parte inferior, esto nos indica el orden o el acomodo para los puntos como lo estamos sacando. De manera que, por ejemplo, aquí estamos notando que lo primero que está indicando el programa es el número de punto, el valor de coordenada al este, el valor de la coordenada al norte y la elevación. Para ello, hacer alguna modificación, si no es el formato que nosotros deseamos, bastará con presionar la tecla Función, posteriormente presionar en Configuraciones y lo que encontramos primeramente es el delimitador, como nosotros vamos a separar cada uno de los campos. Aquí podemos elegir cualquiera de estos atributos. Posteriormente, si pudiéramos, habitualmente uno de los campos que más se suele indicar también es el código, pero todos tenemos hasta 16 campos que podemos editar en cualquier momento, dependiendo de la información que nosotros necesitemos del archivo. Ahora, como podemos notar, el archivo tiene un campo extra que anteriormente no tenía. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos cambiar el orden de las coordenadas, desde luego que también lo podemos hacer. En cuanto nosotros damos clic en OK, este trabajo se va a transferir al dispositivo que nosotros hayamos indicado y el directorio que a su vez hayamos seleccionado. Vamos a dar clic aquí en OK y nos informa el programa que la transferencia de datos fue exitosa. Este tipo de transferencia es lo más habitual o recomendado, como platicábamos, para proyectos que trabajemos en formato RTK, para este tipo de observaciones. Cuando nosotros necesitamos hacer una transferencia de archivos para un levantamiento en formato cinemático, como lo platicamos a la hora de estudiar la plantilla y desarrollar algún ejemplo cinemático, lo recomendado sería que exportemos en conjunto todo el proyecto que hemos desarrollado en Leica Captivate. Esto sucede porque nosotros, si queremos obtener los valores de coordenadas para un elemento de manera puntual, si importamos de manera separada el programa, posteriormente donde habremos de procesarlo, que es el Leica Infinity, necesitamos asociar durante toda la trayectoria de levantamiento cinemático, algún punto en específico, lo recomendado sería que lo hagamos a través de la opción Transferir Trabajo. Para esto basta únicamente con dar clic aquí, y vamos a seleccionar el dispositivo a donde lo vamos a enviar. Si hubiera algún trabajo vinculado podemos también anexarlo, y vamos a dar clic aquí en OK. Si nosotros importamos únicamente el archivo de datos brutos al programa de procesamiento, vamos a procesar una trayectoria en la cual no tenemos asociado o etiquetada la coordenada o el punto que deseamos conocer en un momento determinado a toda esa trayectoria. Entonces, lo adecuado para la descarga de datos a través de un levantamiento cinemático será hacerlo de esta manera. Contamos también con la opción de enviar datos vía Leica Exchange, que es un servicio de la marca. Pero, retomando los métodos de observación con los cuales hemos estado trabajando, para el caso de las observaciones estáticas, vamos a tener los siguientes dos escenarios. A la hora que se diseñan las plantillas de trabajo, nosotros tenemos la opción de indicarle al programa si deseamos que los datos crudos se registren en el receptor o en la colectora de datos. Cuando nosotros hacemos un registro de datos crudos bajo una metodología estática o estática rápida, y le indicamos al equipo que deseamos que ese archivo se registre en el receptor GS, en realidad no hay necesidad de ninguna operación de transferencia de archivos. Ese registro se va a localizar en la tarjeta ubicada en el compartimiento para la misma dentro del receptor. Bastará únicamente con extraer la tarjeta e importar ese archivo en el programa Leica Infinity para hacer el procesamiento de esa información. En cuyo caso, nosotros hubiéramos seleccionado que el registro de los datos en crudo fuera en la colectora de ACS, podríamos tomar de nuevo la opción de hacer la transferencia completa del proyecto y así mismo importarlo a Infinity. Esas son las alternativas que tenemos para realizar la transferencia de archivos en el programa Leica de ACP.